Muchas gracias, señor Medina, por la exposición. Tengo la sensación, y creo que esto lo compartimos, pero voy a ser optimista, que hay temas que recorren varias de las intervenciones. Quiero pensar, y creo que puede ser así, que nos van acercando y que, aunque para ustedes la discusión la ven por primera vez, nosotros vamos viendo cada semana, que abundamos en temas en los que espero nos ayude a llegar a un acuerdo sobre algunas cuestiones fundamentales de enmiendas que pueden reforzar o fortalecer la ley que discutimos. Me parece particularmente interesante, al abordar la cuestión de la transparencia, la necesidad –y esto ya ha salido en otras discusiones– de entender que el combate a la corrupción no es solo el combate al fenómeno que genera más indignación inmediata, que tiene que ver con meter mano en la caja, sino también con todos los mecanismos que hacen que la política pública, en cualquier punto, en cualquier fase de su elaboración, se desvíe del interés general. Algunos de ellos no ilegales, pero no los suficientemente conocidos como para que después el ciudadano pueda exigir rendición de cuentas en las urnas, o pronunciarse en las urnas, o corregir comportamientos que, no siendo ilegales, desvían la formulación, el diseño y la aplicación de las políticas públicas de objetivos que tengan que ver con el interés general, y los van acercando a intereses particulares no siempre confesados o no siempre conocidos. Y en ese sentido, no siendo ilegales, es verdad que el ciudadano, teniendo más información sobre determinados procesos de privatización, de externalización o sobre legislación que beneficia particularmente a sectores que suelen salir beneficiados sistemáticamente por la legislación o por las políticas públicas, el ciudadano tiene más capacidad de decisión, tiene más capacidad de penalizar o recompensar en las urnas a quien legisle de esta manera o a quien gobierne de esta manera. Con respecto a las dudas o a las preguntas concretas, se ha mencionado ya, y es una discusión recurrente, la cuestión de la protección a los alertadores de corrupción o de posibles casos de corrupción. Creo que esta es una discusión que, en perspectiva comparada, empieza a estar superada. Esta misma semana el Senado italiano ha sacado adelante una ley que protege, de igual manera, a los alertadores de casos de corrupción sean funcionarios o trabajen en empresas privadas que contraten, por ejemplo, con administraciones públicas. La posición, por tanto, de nuestro grupo es que esta discusión ya no es una discusión, digamos, que se quede en el ámbito teórico. En perspectiva comparada, comienza a estar claro que, si la mayoría de las denuncias llegan por ciudadanos particulares, necesitan una protección igual a la de los funcionarios de administraciones públicas, porque no solo investigamos hechos que se producen, usted mismo lo ha señalado, en las administraciones públicas, sino, por ejemplo, en empresas que prestan servicios determinados de interés general con contratos con las administraciones públicas. Y, vinculado con esto, otro viejo amigo de estas discusiones, que tiene que ver con el anonimato, la protección al anonimato de los alertadores. Y si, en su opinión, tienen que investigarse, o esto puede ser un óbice para que se investiguen determinadas denuncias de corrupción, o para que se publiciten determinadas investigaciones, o si le parece a usted que, simplemente con la apariencia de veracidad y con la gravedad de los supuestos que se denuncian, sobre los que se informa, bastaría para… y, por tanto, se puede proteger o reforzar el anonimato. Me preocupa, en particular, y es a lo que le querría dedicar más tiempo, aunque no me quede mucho, la cuestión de la transparencia sobre el funcionamiento de los lobbies. En esta Cámara se está discutiendo la adopción de un registro de lobbies, pero en algunas de las enmiendas para discutir esta ley sí que hay elementos que creo que nos conciernen, sobre la regulación de un registro de lobbies y de la información que deben facilitar los lobbies. Y aquí estamos ante un objeto complicado o resbaladizo. ¿Por qué? No estamos discutiendo la legitimidad o no de la actividad del lobby, digamos, de la actividad profesional o de la práctica del lobby. Estamos discutiendo en qué medida lo regulamos para que la influencia del lobby sobre cada uno de nosotros no sea una cuestión individual o privada, sino que sea una cuestión que pueda estar afectada o que pueda estar iluminada por la luz pública. Creemos que cuanto más luz pública haya, más posibilidad hay de que nosotros seamos responsables ante nuestros electores de las decisiones que tomamos y de por qué las tomamos. No es que se cuestione que sea legítima o no la actividad de los lobbies, es que se cuestiona que cuanto más luz haya, más libres después el ciudadano para exigir rendición de cuentas a los representantes que deben actuar en beneficio del interés general. Hay en la democracia una tensión nunca realizable del todo, pero siempre presente, por la cual el ciudadano va ganando en capacidad o debería ir ganando en capacidad igual, en igualdad de oportunidades para intervenir en la definición de la cosa pública. Ya sabemos que esa igualdad es posiblemente imposible de alcanzar, lo cual no tiene que hacer que dejemos de caminar hacia ella. Pero hay un mal. En términos clásicos, Maquiavelo señala como dos grandes peligros para las repúblicas o para los estados. El del sectarismo, este nos sonará, el de la creencia de que al adversario no hay que integrarlo sino arrasarlo. Y el otro es el de la desigualdad máxima, el de ese momento por el cual los más privilegiados pueden creerse que están por encima de las instituciones y los menos privilegiados pierden toda confianza en que las instituciones les puedan hacer mejorar su calidad de vida. Bien, una parte de la actividad de los lobbies y de la actividad de influencia de los más privilegiados vivimos en un país en el que hasta 58 exaltos cargos políticos trabajan hoy para el IBEX 35 que se gasta al año 18 millones de euros en influir en la decisión de las políticas públicas o en relaciones sociales que permitan que sin necesidad de presentarse a las elecciones se satisfagan intereses particulares. Le quiero preguntar en particular requisitos para el posible registro de lobbies sobre la agenda de los lobbies y la información que comparten lobbies con representantes públicos sobre la necesaria identificación de los lobbies cuando están trabajando en edificios públicos sobre la información de contratación entre lobbies y asesores o personal que rodea a los decisores públicos antes y después durante un plazo temporal y cuál le parece a usted razonable y si le parece a usted que el fenómeno de las puertas giratorias es reducible o combatible gracias a un registro más exigente y más transparente de los lobbies no para que desaparezcan, sí para que los ciudadanos sepan a la luz pública y tengo la sensación de que una buena parte de los fenómenos de corrupción se alimentan de la oscuridad en ese sentido son como los vampiros y les viene particularmente mal la luz sí para que los ciudadanos puedan discernir quién toma qué decisiones y a quién benefician esas decisiones y si a usted le parece que una legislación más estricta o una regulación más estricta de un registro de lobbies puede ayudar a disminuir la terrible influencia que unos pocos españoles con mucho dinero ejercen sobre las decisiones que le afectan a todos los españoles para devolverle una parte de la dignidad a nuestras instituciones y de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública. Muchas gracias.